Muchas veces cuando hacemos referencia a las carreras aburridas que vemos en nuestro automovilismo le damos responsabilidad a las características técnicas de los autos pero también a las características de las curvas de los autógrafos En este caso, venimos de un fin de semana del Super TCM en General Roca en un circuito donde habitualmente se ven carreras con pocas variaciones en las posiciones porque son curvas de difícil maniobra de sobrepaso ¿Y cuánto cambiaría si a este mismo circuito que fue ampliado en el 2006 y ya lleva casi nueve años corriéndose de esta misma manera si hubiesen hecho las dos curvas que fueron nuevas, si hubiesen hecho de distinta manera Vamos al caso de la curva 1 donde se larga después de la recta larga de General Roca es una horquilla lenta con una curva obviamente como es una horquilla de permanencia ¿Cuánto cambiaría si esta horquilla donde prácticamente es muy difícil de superarse porque el que viene adelante cuida la cuerda y ya no le deja opciones al que viene atrás Si en vez de ser una horquilla clásica cambiaría con este dibujo y esta configuración haciendo ancho el ingreso y también ancha la curva y con una cuerda interna que sea en B que eso le daría la posibilidad al que ataca de atrás a tirarse por dentro, a ir por afuera a hacer la tijera y al que defiende también a hacer distintos radios sin ser tan conservador y poder mantener la primera posición en la posición de adelante con distintas maniobras Y en la curva siguiente, esa que también fue la nueva de General Roca en la extensión que es una curva que también dobla y vuelve a doblar dejando prácticamente sin chance al que viene detrás si en el ingreso también se hiciera más ancho y se hicieran dos curvas de 90 grados con mucho más asfalto en el ancho de la pista como para que, insisto, puedan tener distintos radios tanto el que defiende como el que ataca y con dos curvas que se cambian que no es tanto el trabajo que hay que hacer y esto no solo es para el autódromo de General Roca sino para muchos autódromos de la Argentina donde les ofrece a los pilotos pocas chances a veces de poder dar un buen espectáculo con modificar una o dos curvas sin tanta inversión simplemente con hacer una buena configuración o diseño de algunas curvas simplemente podríamos ver mejores carreras en circuitos que hoy se nos hace difícil poder ver buenos espectáculos